Trabajar sin apenas descanso ha sido premisa para esta guerrera que desde su natal, Río Cauto, ha ido escalando escaños hasta su ocupación actual. Bueno, yo comencé desde los 16 años en el sector. Empecé a trabajar en una cafetería de alimentos ligeros. De ahí transité a un restaurante del mismo municipio de Río Cauto. Y de ahí entonces fui para la empresa de gastronomía a ser cuadro profesional del movimiento sindical. De ahí me pasé 15 años siendo cuadro del movimiento sindical. De ahí me mudé para aquí, para Bayamo, y empecé en esta empresa de gastronomía siendo la especialista principal de la misma empresa. Y de ahí hasta la fecha soy la subdirectora de la empresa. De esta estirpe son las Marianas, las herederas de tantas valientes. Luz Vázquez, Adriana del Castillo, Canducha Figueredo. Para mí ha significado que he tenido que trabajar con la misma familia. Tener un esposo responsable de la actividad que yo llevo, dos hijos. Pero he tenido apoyo de la familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposo, de la empresa. Que esto es día, noche, madrugada. El sector es bien conocido para ella. Donde tenemos responsabilidad con 88 unidades de la gastronomía, con 17 unidades de perfeccionada. Hoy el sector está perfeccionándose con mejores servicios, con mejores resultados. Cada día hace su recorrido. Su máxima es garantizar calidad en los productos y servicios. Tiene que gustarle, tiene que nacer, tiene un encargo social, tiene una responsabilidad con la población. Usted ve que son ferias, que son cubanías, que son eventos, que le tenemos que atender a la población, a los estudiantes, al niño pequeño. Cuando sale de... todo eso es nuestra responsabilidad. Hermosa forma de batallar en cada jornada por una sociedad mejor. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.